Si alguien ha logrado renacer de las cenizas esa es Geraldine Bazán. Tras 10 años de vida en común con Gabriel Soto, la actriz mexicana veía derrumbarse en 2017 la familia que tanto había anhelado tener. Me gustaría que las cosas fueran diferentes y que las cosas se hubieran dado de formas distintas pero así se está dando la vida. Si la vida te da limones entonces voy a hacer limonada, entonces afrontarlo de la mejor manera por mí para empezar, por mi bienestar, se sinceraba el año pasado en una entrevista exclusiva para People en Español. Y eso precisamente es lo que ha hecho la estrella, afrontar la situación y pasar página para abrir un nuevo y emocionante capítulo en su vida que la artista parece estar escribiendo junto al argentino Santiago Ramundo, quien todo hace indicar que le ha devuelto la fe en el amor. Más segura de sí misma que nunca y con el corazón repleto de puro amor no solo en el ámbito de pareja sino en el familiar también la actriz, llegó este miércoles a sus 36 años de vida. Y, como no podía ser de otra forma, Bazant no dudó en celebrar su nueva vuelta al sol por todo alto y rodeada de sus seres queridos. Edit post ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!